La, fe, so, na Bienvenido nuevamente, caballero Buenas tardes Juan Gabriel No va Ah, ya Ah, ya Jesús Alzamora, se te ve chibolito con ese corte, ah Parece Latina Kids Chibolito, parece Me estaba pidiendo el teléfono ¿Qué? Me estaba pidiendo Ah Para contratos Y después se hace Muy bien ¿Cuál es su nombre? Miguel Gustamante Recuérdanos Miguel Gustamante Miguel, ¿cuántas veces? Con esta Katia, la verdad ya perdí la cuenta Me encanta que pierdas la cuenta Yo no, seis veces Seis veces ha venido Podemos remembar desde el primer momento O así un cachito en cada casa sin hacer el día de hoy Agárense de las manos De sus manos Unos a otros conmigo Todos Por haberte tenido olvidada Por dejar que muriera el amor Por haberte lavado mi mano Culpable soy yo María me dio una cinta y Rosa me la quitó Arrepelió con ella porque Juana se enojó Guau, ¿cuántas etapas has pasado, Miguela? Y también has estado en competencia Guau, en competencia Ya eres ya Veamos un poco Me encanta Veamos un poco de la competencia Joda, buscan el video No hay video, ha salido un tremendo Y que eso ya ¿Sí o no? Por supuesto, Katy O sea Tengo que hacerla Sí o sí Tengo que hacerla ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho tus familiares? ¿Tus amigos? ¿Qué te han dicho? Bueno, desde que empezó el programa Prácticamente después de un año El 2013 empecé yo a venir Quiero sacarme el clavo Como se dice Me encanta Muy bien De verdad, quiero sacarme el clavo Ha sido muy bonito la entrada Ahora con la animación de Jesús Y con Adolfo también ¿Tú crees que está bien ahí Jesús? ¿Dónde está? Sí, por supuesto Ah, ya Sí, sí ¿O tú crees que debería estar En la parte principal Donde está el rey de reyes Adolfo Aguilar? No, bueno Los dos hacen buena dupla Como Tico y Tuco más o menos Pero lo han separado ¿Pero te parece que Jesús al Zamora Hace mejor dupla con Cristian Rivero? Con Cristian Rivero Ay, qué feo Es que lo malo Adolfo es mi pata ¿Ya ves? Dale el cheque Pero sí, también la hace También Cristian ¿De promo o qué? Ah, ahora todos son tus patas De promo Muy bien Es promoción de promo Paisa, ven acá ¿Quién es mejor? Muy bien Miguelito ¿Quién es mejor? ¿Cristian o yo? Adolfito de mi corazón Bien ahí Nada más Ya está, listo Cristian, tú eres mi pata igual Retroceder, nunca rendirse jamás ¿Quién es el Puma? Anda Mírame fijamente a los ojos Y comprueba tú misma que digo La verdad que tú siempre has querido Escuchar de mis labios Escuchar de mis labios amor No te engaño al pedirte perdón Por el daño que pude causarte No des vueltas buscando un culpable Culpable soy yo Por haberte tenido olvidada Por dejar que muriera el amor Por haberte legado mi mano Culpable soy yo Culpable soy yo Culpable soy yo Culpable soy yo Por haberte tenido olvidada Por dejar que muriera el amor Por haberte legado mi mano Por haberte legado mi mano Culpable soy yo Culpable soy yo Culpable soy yo Por dejar que muriera el amor Por dejar que muriera el amor Que buena letra ¿Qué tal Puma? Por haberte legado mi mano Culpable soy yo Miguel Voy a perder la cabeza Por tu amor Para ti, Katia Que no cante ya Te voy a decir que sí Gracias, Puma Me encanta que pierdas la cabeza Eso no Jesús, más tarde te doy mi celular No te preocupes Sale con todo Muy bien, Miguel Mira, tanto me conmueve Verte en el escenario Que vengas por seis veces Que nunca te des Que ya te quiero tirar hasta maíz Mi voto va a ser que sí también Esta vez Muchas gracias, Katia Bienvenido a la siguiente ronda Palmas, compañeros Porque este es un momento histórico Revolucionario No, no Ya no, no, no Ya no Perdón, perdón Ya no, eliminado Gracias, no Bienvenido a la siguiente ronda Muchas gracias, Ricardo Gracias, Katia Gracias, Maricarmen Suerte, Puma Besos